El gobierno ampliará la cantidad de cámaras de vigilancia en los centros educativos con mayores problemas de violencia. El 2022 estuvo marcado por el aumento de las situaciones de violencia en los centros educativos, lo que llevó a que tanto autoridades como sindicatos plantearan la necesidad de elaborar estrategias que controlen este tipo de situaciones. En este escenario, el presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Robert Silva, anunció a la diaria que ya se aprobó un protocolo de violencia en los centros educativos y señaló que existen dos dimensiones que enmarcan estas situaciones. La dimensión interna del centro educativo, que como yo siempre digo, no está aislado de la sociedad que integra, en donde se extrapolan y llegan los problemas de la sociedad fuera. Y dentro del centro educativo tenés los problemas entre los propios integrantes, en particular los estudiantes, y después con las familias de los estudiantes. Según Silva, el protocolo elaborado implica formar a los docentes y realizar talleres, y en lo que respecta a los hechos violentos en los alrededores de los centros, dijo que se trabaja en diálogo con el Ministerio del Interior, cartera con la que se conformó una comisión para abordar el tema. El Ministerio va a ampliar las cámaras y gran cantidad de las cámaras que va a poner van a estar en los ingresos a los centros educativos, a los centros educativos más grandes, aquellos que además se identifica que son los que tienen mayores problemas. Por otra parte, Silva señaló que firmó una resolución para que 67 millones de pesos sean destinados al servicio de patrullaje 222 y que la seguridad privada y videovigilancia contratadas serán abordadas con casi 200 millones de pesos, junto a otros aspectos. Además, explicó que la ANEP contrató un asesor en seguridad que se encarga de profesionalizar los recursos destinados a seguridad interna y prevención.